Juanita, Juanita, Juanita lo mueve Camina, menea, menea, chiquibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibib 1, 2 Y a la vez le mande a presiones A presiones a chinita, ¡vivo! Juanita, 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 los over Juanita, 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 los over Que mueve, que mueve, que mueve Sabroso, bonito, menea Camina, menea, menea Bonita, con mi ambas, chiquitas Que mueve, menea, menea Chiqui, 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 chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. 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 Chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui, chiqui. 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 Chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Chiqui. Chiqui, 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 chiqui. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La cumbia de la serpiente, la cumbia de la masacuata, la cumbia de la boa, la cumbia de la corante, la cumbia de la cascabel. Si no quiero hacerla enojar, yo voy a cortar esta cumbia, esa que la voy a encantar. Si no quiero hacerla enojar, yo voy a cortar. Si no quiero hacerla enojar, yo voy a cortar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Macorina 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 ¡Venga todo el mundo con las manos arriba! ¡Venga todo el mundo con las manos arriba! ¡Va! ¡Va! El mi pobre corazón siempre sufre que sufre Mi pobre, sufre, sufre por esa mujer Mi corazón se ha besado de lorón Por esa ingrarte a mí me traicionó Mi corazón se ha pesado y lloró, por ese cráter que a mí me traicionó Esa mujer que de mí hace burlón, antes de la muerte hay con mucho dolor Esa mujer que de mí hace burlón, antes de la muerte hay con mucho dolor Pero mi pobre corazón siempre sufre que sufre, sufre, sufre por esa mujer Pero mi pobre corazón siempre sufre que sufre, sufre, sufre por esa mujer A mi pobre corazón siempre sufre que sufre, sufre, sufre por esa mujer Me haces un tema de los demás, saludos ahí a las chicas, muchas felicidades, así se baila Y así se gozan esta tarde, siempre con la música siempre Con la belleza de Martín en vivo Vamos a comenzar entonces ahí, comando los temas ¿Eh? ¿Por qué siempre están escuchando? ¡Mímelo! Saludos siempre a José Tó A los otros del boquero, eso ¡Bienvenidos! Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Respondí que peleamos Más muero de amor por ella Hoy estamos unidos Y mañana ni nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos llevando entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Si me manda muy lejos Yo salgo de iglesia Más me le voy a amar Entre golpes y besos Entre golpes y besos Ahí lo conseguieron las chicas 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 Bueno ¡Dímelo! Me dices que ya Has llegado el final Que has dejado de amarme Sé que no perdés Quédate de un momento más Y me duele saber Que te voy a querer Porque yo sí te amo Y por la cara mía Nada puede decir No te es un placer infeliz Es algo que me duele Hace el corazón Tú eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo La ilusión Mira tú Te llevas la ilusión Amor, si te vas Y me duele saber Que te voy a pedir Porque yo si te amo Con la cara y yo Nada puedo hacer No te supe ser feliz Y es algo que me enreda Su corazón Porque eres todo para mí Y ahora si te vas Te llevas la ilusión La ilusión Que solo contigo El olor es tu vida Te llevas mi vida Amor, si te vas No te supe ser feliz Y es algo que me enreda Tu llevas mi vida No te supe el corazón No eres todo para mí No eres todo para mí Y ahora si te vas Y ahora si te vas Tengo tu más vividas, amores y veras Una vez tuve un cariño, que miguró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas, y el sabor de tu bojera miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Era yo lo que ella más quería, como imaginar que me metía Me dejó otro amor Desde ese día, no confíe en nadie, si no me rompo Sin mirar a nadie, si alguien me ofrece, un poco de cariño Digo primero, no me tiras, no me tiras más Por favor, porque me recuerda, aquel rico amor Si me da un cariño, poquito sincero, poquito prefiero No mentiras, no Ay, tu mamacita, no hace mentiras traicionera Ideosa, ingrata, engañosa, generosa No confío ni siquiera en mi sombra Y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora Desde ese día, no confíe en nadie, si no me rompo Sin mirar a nadie, si alguien me ofrece, un poco de cariño Digo primero, no me tiras, no me tiras más Por favor, por favor, porque me recuerda, aquel rico amor Si me da un cariño, poquito sincero, poquito prefiero No mentiras, no Dice No, 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 alto, 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 no No, 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 al tu cono, al tu cono No, 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 al tu cono, al tu cono No te me suces al tu cono, no te me suces al tu cono No voy reinando al tu cono, al tu cono Y eso, 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 eso Pero qué bonito, qué bonito, qué bonito Empezamos con la corda divisiva Y dice así 3, 2, 1, 0 Abanjo, abanjo, abanjo y abanjo Para arriba, arriba, arriba y arriba A derecha, 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 derecha A la izquierda, 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 izquierda Para atrás, 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 para atrás Para en frente, en frente, en frente Y brincando, 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 brincando Y brincando, brincando, brincando Oye, oye mija Y no te subes al coco Vem, lo que pasa ahí, eh No, 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 tucono, tucono No, 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 tucono, tucono No te subes al coco No te subes al coco No, nena, no, tucono, tucono No Eso, vamos a seguir cometeando ahí como hay de la música Saludos ahí para Olga, eso Y un poquito de baile Y eso, tiri, baila tiri, guau tiri, al baile tiri Y eso, tiri, baila tiri, guau tiri, al baile tiri Y eso, tiri, baila tiri, guau tiri, al baile tiri Y eso, tiri, baila tiri, guau tiri, al baile tiri Y eso, tiri, baila tiri, guau tiri, al baile tiri Y eso, tiri, baila tiri, guau tiri, al baile tiri Y eso, tiri, baila tiri, guau 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 No importa lo que le dice mi vida Vivo que su vida que yo vivo la vida Si eres una distinta momento Que el troco se acaba en casa esta vida Viendo a tu mano y volviendo Sigo vacilado en el mar y todo el día Síguelo Síguelo Viene pa y llamo para hacer el gato Ponto bailando en la discoteca Viene pa y llamo para hacer el gato Ponto y vacía en la discoteca Viene pa y llamo para hacer el gato Ponto bailando en la discoteca Viene pa y llamo para hacer el gato Ponto bailando en la discoteca Viene pa y llamo para hacer el gato Ponto bailando en la discoteca Viene pa y llamo para hacer el gato Ponto y vacía en la discoteca Viene pa y llamo para hacer el gato Ponto y vacía en la discoteca Viene pa y llamo para hacer el gato Ponto y vacía en la discoteca No importa lo que me deciría Ni más de su vida que yo vivo en la vida Es una ensina y suerte a un buen dolor El tiempo se cae más desnuda El cielo, el mar y el mar, el mar y el mar El mar, el mar y el mar, el mar y el mar El cielo, el cielo El baile, agua pa' la seca Tocó cuando bailando Que nariz corpita El baile, agua pa' la seca Tornando el vacío, el gran es porque le da Tornando el vacío, el gran es porque le da Tornando el vacío, el gran es porque le da Tornando el vacío, el gran es porque le da Tornando el vacío, el gran es porque le da Tornando el vacío, el gran es porque le da Que me eche la comida en la boquita, busqueme la hecha, la que mueva el leque hay Que me eche la comida en la boquita, busqueme la hecha, la que mueva el leque hay Ay si, ay no, ya 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 Ay si, ay no, ya 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 Ay, ay, ay no, ya 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 ya, la que mueva el leque hay 4 Manoaata La que mueva el leque hay き porque no te actu eres 3,aya ya ya Para見 suiete ar 2 cuando aquí vamos con lo que pasa Si tu boquita fuera de mayonesa Si tu boquita fuera de mayonesa Yo me la pasaría Esa que besa Yo me la pasaría Esa que besa Beso aquí, beso allá, beso allá Beso aquí, beso allá, beso allá Si tu boquita fuera de pan de azúcar Si tu boquita fuera de pan de azúcar Yo me la pasaría Esa que besa Yo me la pasaría Esa que besa Beso aquí, beso allá Beso aquí, beso allá Beso aquí, beso allá Y por ese abrazo La que es mía del suena ¿Vale? Mirá Bueno Yo creo que este es el mundo que diga Chula 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 Si tu boquita fuera de mayonesa Si tu boquita afuera de arroz tu llame, yo me la pasaría Lame que lame, yo me la pasaría Lame que lame Si tu boquita afuera de chocolate Si tu boquita afuera de chocolate, yo me la pasaría Lame que lame, yo me la pasaría Lame que lame Bata a ti, bata a ti, bata a ti, bata a ti Bata a ti, bata a ti, bata a ti Y esa boquita afuera Yo soy el hombre Y ese es mi pobre catálogo Y que me ponga en las espaldas Y hoy estoy Conưnes tonas Conousing bonitas hermosas Un secreto de susavirro La otra Cáraba Acáfora Que con legislación se dice así Chula 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!